Hola, soy el psicólogo clínico Jesús Godínez con más de 30 años de práctica profesional. Ayudo a las personas a transformar su forma de pensar, sentir y actuar para lograr una vida con mayor sensación de libertad, a generar recursos personales para solventar de mejor manera las situaciones individuales y familiares que generan insatisfacción y malestar. Hoy vamos a hablar sobre el individuo y la modernidad. Vamos a tocar el tema de la modernidad, los elementos significativos en la modernidad, los factores que propiciaron el surgimiento del individuo en la modernidad y los desafíos del auge del individuo en la modernidad. La modernidad no existe una definición única de modernidad que esté universalmente aceptada, pero generalmente se entiende que es un concepto que hace referencia a un periodo histórico que comenzó en Europa en el siglo XVII y desde entonces se ha extendido a otras partes del mundo. El surgimiento de la modernidad fue un proceso gradual que estuvo influenciado por una serie de factores. El renacimiento, la revolución científica, la ilustración y la revolución industrial. Estos eventos llevaron a una serie de cambios en la sociedad, incluida la disminución de la autoridad tradicional, el surgimiento de nuevas clases sociales y la creciente importancia del individuo. La modernidad ha significado un proceso de industrialización, ha llevado a una mayor prosperidad económica, ha dado lugar a una serie de avances tecnológicos y económicos que han aumentado el nivel de vida de muchas personas. Por ejemplo, el desarrollo de nuevas tecnologías ha generado nuevos trabajos e industrias. El surgimiento de una economía global ha hecho posible que las personas intercambien bienes y servicios con personas de todo el mundo. La modernidad ha llevado a mejoras en los niveles de vida de muchas personas. Por ejemplo, el desarrollo de nuevas tecnologías ha hecho posible producir más alimentos y otros bienes. El surgimiento de una economía global ha hecho posible que las personas accedan a una variedad más amplia de bienes y servicios. La modernidad ha puesto una mayor libertad individual para muchas personas. Por ejemplo, el declive de la autoridad tradicional ha dado a las personas más libertad para tomar sus propias decisiones sobre sus vidas. Y el surgimiento de la democracia ha dado a las personas más voz sobre cómo se manejan sus sociedades. Hay una mayor libertad individual. También se ha llevado a una degradación ambiental, la desigualdad social y la alienación cultural. Y por último, se ha fomentado un individualismo. Los elementos significativos en la modernidad es el racionalismo, el laicismo, la industrialización, la urbanización y el individualismo. El racionalismo es la creencia de que el conocimiento se puede obtener a través de la razón y la investigación científica. Esta creencia fue fundamental para la revolución científica que condujo a una serie de importantes descubrimientos en astronomía, física y matemáticas. El racionalismo también condujo al desarrollo de nuevas tecnologías como la imprenta y la máquina de vapor. El laicismo, es la separación de la iglesia y el Estado. Esta separación fue fundamental para la ilustración que argumentaba que la religión no debería interferir con el gobierno o la economía. El laicismo también ha llevado al desarrollo de nuevas instituciones sociales como la educación pública. La industrialización, es el desarrollo de nuevas tecnologías y el surgimiento de una economía basada en fábricas. Este proceso se inició en Europa en el siglo XVIII y se extendió a otras partes del mundo en los siglos XIX y XX. La industrialización condujo a una serie de cambios en la sociedad, incluido el crecimiento de las ciudades, el declive de las zonas rurales y el surgimiento de una nueva clase trabajadora. La urbanización es el crecimiento de las ciudades y el declive de las zonas rurales. Este proceso se inició en Europa en el siglo XVIII y se extendió a otras partes del mundo en los siglos XIX y XX. La urbanización condujo a una serie de cambios en la sociedad, incluido el crecimiento de una nueva clase media, el surgimiento de nuevos problemas sociales y el declive de los valores tradicionales. El individualismo es el énfasis en el individuo y sus derechos y libertades. Este énfasis fue fundamental para la ilustración que promovió la idea de que los individuos deberían ser libres para pensar por sí mismos y tomar sus propias decisiones. El individualismo también ha llevado al desarrollo de nuevas instituciones sociales como el libre mercado y la democracia. El auge del individuo en la modernidad es uno de sus rasgos más significativos. En las sociedades tradicionales, el individuo se definía en gran medida por su papel en la comunidad o la familia. Sin embargo, en la modernidad, el individuo es libre de definirse como mejor le parezca. Esta libertad ha llevado a una serie de cambios en la forma en que las personas piensan sobre sí mismas y su lugar en el mundo. Una serie de factores propiciaron el surgimiento del individuo en la modernidad, la reforma protestante, la ilustración y la revolución industrial. El renacimiento fue un periodo intelectual y cultural en Europa que comenzó en el siglo XIV. El renacimiento enfatizó la importancia de la creatividad y expresión individual. Ayudó a sentar las bases para el surgimiento del individuo en la modernidad. La reforma protestante enfatizó la importancia de la fe individual y la relación del individuo con Dios. Esto condujo a enfatizar al individuo y sus propias creencias personales. El racionalismo fue un movimiento filosófico que enfatizó la importancia de la razón y la libertad individual. Este movimiento ayudó a crear un clima en el que las personas eran libres de pensar por sí mismas y tomar sus propias decisiones. La revolución industrial condujo a una serie de cambios en la sociedad, incluido el crecimiento de las ciudades, el surgimiento de una economía basada en fábricas y el declive de las formas de vida tradicionales. Estos cambios llevaron a un mayor sentido de individualismo. Los individuos se vieron obligados a abrirse camino en el mundo. El auge del individuo en la modernidad también ha dado lugar a una serie de desafíos. En la modernidad, las personas a menudo se enfrentan a una gama de opciones, a un estado de falta de normas o a una desorganización social y esto puede generar una sensación de incertidumbre y ansiedad. El cambio constante y la incertidumbre de la vida moderna pueden ser estresantes y la creciente complejidad del mundo puede dificultar que la persona le dé sentido a las cosas. La modernidad puede conducir a la falta de normas o a la desorganización social de varias maneras. Por ejemplo, el declive de la autoridad tradicional puede dejar a las personas sin pautas. claras sobre cómo vivir sus vidas. El surgimiento de una economía global puede dificultar que las personas sepan qué se espera de ellas. La modernidad puede conducir a la alienación de varias maneras. Puede llevar a un sentimiento de extrañamiento de uno mismo, de los demás o de la sociedad en su conjunto. En la modernidad, los individuos a menudo pueden sentirse alienados de su trabajo, sus comunidades e incluso de sí mismos. El crecimiento de las ciudades puede dificultar que las personas se conecten con sus vecinos. El surgimiento de una economía global puede hacer que las personas sientan que están perdiendo el control de sus vidas. Las personas a menudo pueden sentirse ansiosas por sus trabajos, sus relaciones y su futuro. El futuro del individuo en la modernidad es incierto. La modernidad ha llevado a una serie de cambios en la forma en que los individuos piensan sobre sí mismos y su lugar en el mundo. El continuo crecimiento de la globalización y la tecnología cuestionan la libertad de la persona, la naturaleza cambiante del trabajo. Las habilidades valiosas de hoy para mañana no son necesarias. La creciente diversidad de la población y culturas con las que se convive plantean retos sobre creencias, normas de comportamiento y fines de las personas. Esta situación muchas veces genera ansiedad, insatisfacción, malestar. Puedes solicitar ayuda a un psicólogo para que te ayude a gestionar de una manera más adecuada toda esta problemática sentida. En la descripción están mis redes sociales.